¡Hey tal! ¿Qué pedo bandera? ¿Cómo están? Bienvenidos a su noticiero favorito donde les traigo toda la información de artistas y bandas nacionales e internacionales Pues pandilla, este video se va a poner picozón porque les traigo toda la información de Capitán Ríos, de José Madero, del nuevo disco de Long Shot, de Demian Crane, de 10 veces yo, de Mike Cabanillas y de Real Antonios Así que vamos a empezar con este titingo Y vamos a empezar estos cumbiones con Capitán Ríos quien nos presenta el video de su nuevo sencillo La vida que me faltaba en colaboración con Paola Vélez Este sencillo está grabado y producido por Ronnie Morales en Noisy Space Studios Y ¡Qué joya! ¡Qué joya de sencillo! A mí siempre me ha gustado muchísimo como escribe el Capitán Pero en este sencillo se mamó, está increíble la letra de este nuevo sencillo Y la voz de Paola suena brutal Y básicamente este sencillo es la forma en la que Capitán Ríos le explica o le platica a esa persona Que ella es la vida que le faltaba o es la pieza que le faltaba a su vida Que no va a perder la oportunidad de hacérselo saber cada segundo del día Y que aparte de eso, o sea, esa persona le da luz, le da aire, le da energía al Capitán O sea, básicamente que cada que está con ella siente una paz increíble, una tranquilidad Y está súper, súper a gusto con ella Y pues en el coro, todo esto que les digo lo confirma 100% Ese coro está increíble, suena brutal El video está hecho por JC Calderón Y está grabado en chapa de corzo En chapas obviamente, de donde es originario Capitán Ríos Y otra vez lo repito, está increíble el sencillo Se lo tienen que ir a dar, a mí me mamó el sencillo De hecho, la acabo de dedicar a esa canción Así que vayan a dársela y dedíquensela a esa persona especial El favorito del canal Y obviamente todos sabemos quién es el favorito del canal Está estrenando un nuevo sencillo llamado Nadie Más Vendrá Y wow, ese sencillo me hizo llorar Esta es la segunda canción de José Madero según yo Ya de su historial como solista que me hace llorar La primera fue de Sin Amperson Y esta Nadie Más Vendrá Wow, está tristísima Pero está brutal, brutal Este es el cuarto adelanto de lo que sea su nuevo disco Yalo Y sin temor a equivocarme Esta va a ser la canción más triste del disco Sin duda alguna este sencillo habla sobre su funeral Si se acuerdan cuando les hablé 15 mil días Les dije que era Que trataba el tema De dejar un legado especial Para una persona especial Pues cuando salió la de La herida Esa canción Vamos a morir todos Esa canción habla De enfrentar a la muerte Sobre todo en el video Lo plasma muchísimo mejor De cómo enfrentarla a la muerte Porque pues Es como un boxeador Y al final se ve como una especie de muerte O de monstruo Que simula la muerte Y pues todo lo que dice la canción Pues nos da A entender Que está hablando de su muerte Pero esta canción Nadie Más Vendrá Habla 100% de su funeral Y algo que también se puede interpretar en esta canción Es que puede ir dirigida A esa persona A la que le Dirigió también 15 mil días O sea Que esta persona especial De la que habla en 15 mil días También sea la ¿Cómo se podría decir? La Fuente de inspiración Para esta canción De Nadie Más Vendrá Y que esta persona Celebre su muerte O celebre su funeral ¿Y por qué interpreté eso? Aquí voy a citar El inicio de la canción Que dice Denle a todos la bienvenida Oliendo a Crisantemos En tonen su cantar Les pido que celebren mi vida Desde acá veo puras sonrisas O sea Ahí nos da a entender Como que Quiere que esa persona especial Organice su funeral Y pues le dé la bienvenida A todos También en uno de los coros Habla de esa persona Con la que ya no está Pero muy en el fondo Quiere seguir estando Y pues obviamente En esta canción Igual que en todas las canciones De José Madero O la gran mayoría Trae su referencia Religiosa Realmente cada vez Se pone mejor Este disco No sé si vaya a superar Al Salmos La neta Dudo mucho Que supere al Salmos Pero sin duda alguna Este disco llamado Yalo Va a ser una bomba Neta Neta Va a ser una bomba Cada vez se está poniendo mejor Cada vez las canciones Van incrementando Su Chingones Por así decirlo Neta Están brutales Todas las canciones Y esta canción Igual que el resto del disco Está producida por Flip Tamés En conjunto con José Madero Launchhot está sonando Su nuevo EP Llamado Malos Jóvenes Y quiero empezar Esta nota diciendo Que este EP Es una locura No está ni cerca Del oscuro Que sí llevo Aquí escuchamos A un Launchhot Con más punk rock Género El cual Marcó su vida Y lo ha Acompañado En lo largo De su vida Y está muy chido Que haya salido Con algo diferente Después de 7 años Mamón Que sacaste Y les juro Que sí llego Pero está Brutal 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 Que este nuevo EP Llamado Malos Jóvenes Haya salido Con más Pound Rock Con más Instrumentos físicos No sé Es una locura Este EP Y este es como El Antecesor O el escalón Antes de sacar El Buenos Adultos Creo que así se va a llamar El disco El LP Entonces Este es como Una probadita De lo que se va a venir Para el Buenos Adultos Creo que se llama La neta No me acuerdo Si me equivoco Aquí se los voy a poner Pero creo que no me estoy equivocando Cuando empiecen a escuchar este EP Se van a quedar así De que What the pinche fuck Que banda de punk rock Estoy escuchando Ya después se pone Como un poquito más Hip hop O entra un poquito más El hip hop Pero de inicio Se van a quedar así Como que Que verga Que puse Pero no Es Launchhot Desde un principio Es una locura Como les digo Está increíble Y sin duda El cierre El EP Joya Se llama Nuestros tiempos Es una colaboración Con Andrés Canaya Y sacaron el video En conjunto Con el lanzamiento Del disco Cambiamos de año Ya no quería Compartir el cuarto Con mi hermano Los que estuviéramos Peleados O algo Con el astronauta Novato Este EP Por si no saben Está producido Por Milo Freudeval Y algo que dijo Gastón En sus redes sociales Aquí voy a citarlo Dice Siempre he sido vocal Para con mi desprecio Por los proyectos Que durante Toda su carrera Siguen volteando A ver su juventud Como si fuera La única época Digna A mencionar Irónicamente Malos jóvenes De eso va Fue un EP Que se hizo A partir de canciones Que sentí No pertenecían Al disco De larga duración Ya que se referían A otra época De mi vida La que formó Las bases Para ser Quien soy hoy Eso sí Vistas hacia atrás Y no al presente La presentación De este EP Va a ser en el Foro Alicia El 29 y 30 de abril Así que No sé si haya boletos Todavía Pero si todavía hay Cómprenlos Porque va a ser Una locura Otros que también Están de estreno Son los 10 veces yo Quienes nos presentan El video Sumado sencillo 8 Si conocen a 10 veces yo Y conocen al MOS Van a saber Por qué este sencillo Se llama así Comenten ahí abajo Si ya saben Por qué este sencillo Se llama así Aquí los espero Ya Bueno Si ya comentaron Chingón Si no No sean tramposos No mamen La producción La producción de este sencillo Está a cargo De la misma banda Se grabó En algún estudio Del MOS Y el máster Y la mezcla Se la aventó Edgar Pulido En la fortaleza Estudios En el terreno La letra nos habla De esos ataques De ansiedad Y depresión Que les están pegando O que les pegaban Y que los dejaban A medias Con todo Episodios Que los limitaban También en su día a día Y que solo esperaban Que esos malos tiempos O esos malos ratos Terminaran Para darle vuelta a la pack Si aún no saben Por qué se llama Así este no sencillo Fue porque la creación De esta canción Coincidió con el lanzamiento De Star Wars Episodio 8 El MOS es súper Fan de Star Wars Y por eso Se llama así la canción Solamente porque Coincidió con el lanzamiento De Star Wars Episodio 8 La letra se la aventó El MOS Y fue creada En una época de su vida En la que estaba pasando Muy mal rato Güey Pero algo sí Que no deben dejar pasar Es darse Este video Que está Verguísima Está brutal Creo que es Sin duda alguna Uno de los mejores videos Que he visto Está increíble Es una Joya O sea Aquí dijeron Los 10 veces yo Aquí va Todo Puesto en este video Está increíble A mi me voló la cabeza El video La canción está brutal También Los 10 veces yo Jamás decepcionan Creo que no hay Una sola canción De los 10 veces yo Que diga Güey Está bien culera O no me gusta O está No Ninguna Ya nunca dejará Que lo olvide Así que ya saben Cada cosa que sacan Los 10 veces yo Suena increíble No se van a decepcionar Vayan a escuchar Esta joya llamada 8 Y vean ese Perro video Probablemente Está brutal El hermoso El hermoso Yensei Maid Cabanillas Está estrenando El video Es un nuevo sencillo Origami La producción De este sencillo Está a cargo De Alan Bass Y el mismo Maid Y déjenme decirles Que es una canción Bastante Bastante pegajosa Está muy muy bueno El sencillo Al mismo tiempo Que está pegajosa Está muy tranquila La canción Pero está muy chido Porque te hace Sufear muy Muy bien La canción O sea Te hace poner Mucha atención Y te hace disfrutarla Muchísimo Pero al mismo tiempo Así como que te dan ganas De mover El esqueleto Está muy muy chida La canción Escúchenla Y díganme Que les parece La canción Nos habla De un ex amor Con el que intentó Arreglar las cosas Pero que no funcionó Y se volvió Un amor imposible Aquí no le ha pasado Ese tipo de cosas Que terminas Con tu expareja O con el amor De tu vida O con la morra Con la que estás enamorado De la que estás enamorado Y dices tú Ay voy a arreglar Este pedo Para volver Y que no sé qué Y está chingui 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 ahí Y pues nomás No pasa nada Y se mueve Se vuelve Tu amor imposible Porque eso Termina siendo Un amor imposible Con el que hay Duras tiempo Valiendo pito Y pues nomás No pasa nada Así que ya saben Si tienen un amor imposible Se van a identificar Con esa canción Y algo que les voy a preguntar ¿Conocen al actor Que sale dentro del video De esta canción? Yo sí lo conozco Pero díganme Si ustedes lo conocen Si lo conocen Coméntenlo allá abajo Demian Craig Nos presenta Su nuevo sencillo Llamado Ustedes Este está producido Por el mismo Demian Craig Y Max Chinaski En conjunto Pero primero Empezó a producirlo Demian Craig En su home studio Y ya que tuvo Como una maqueta armada Se lo mandó A Max Chinaski Para que Max Chinaski Le diera su toque Ese toque mágico Que tiene Max Chinaski Para hacer unos tracks Bien bien brutales Pues este fue el caso Por eso está producido En conjunto Por los dos Como les dije Este sencillo Está grabado En el home studio De Demian Craig Pero la mezcla Pero la mezcla del master Está hecha En Foranio Studios Por Mike Lucio Están metidos En el mundo del rap Pues él no sabía Qué más darles Que no fuera una canción Entonces pues igual Les hizo este gran sencillo Con el cual nos podemos Identificar todos Porque creo que Todos, 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 todos Todos En el momento En el que nos salimos De casa A nuestros papás Que ya no dependemos Financieramente De ellos Que ya nos compramos Nuestra ropa Pagamos nuestros servicios Nuestra renta Nuestro todo Que ya no dependemos Para nada de ellos Siempre pensamos El día que tenga lana O el día que haga Algo de mi vida Así que diga No sé Ya tengo Bastante lana Lo primero que voy a hacer Va a ser comprarle Una casa a mi mamá Es lo primero Lo primero En lo que pensamos Al menos yo Y varia gente De la que conozco Siempre han pensado Lo mismo Así El día que tenga A Varo Chido Le voy a regalar Una casa a mi mamá Todo el mundo Hace lo mismo Entonces Creo que Todos nos podemos Identificar con Con esta canción Es un gran sencillo A mí me encanta El trabajo de Damien Craig Así que vayan a escucharlo Y algo que les quiero decir Plebes Si tienen más de 28 años Y me estoy yendo largo ¿Eh? Y siguen viviendo Con sus papás Vergas wey No sean arrastrados Ya salganse de ahí Pinchas mantenidos Y pónganse a hacer algo De su pendeja vida No mamen Ya wey Váyanse a vivir solos Mecos Dejen descansar A sus papás culeros De ustedes ya Déjenos vivir su vida Ya solos A gusto Y por último Y por último Vamos a hablar De una banda Que salió De las tinieblas Del fondo Del mismísimo infierno Vamos a hablar De Real Antonios ¿Quiénes son de Real Antonios? Esta mezcla De The Page Mode Con Fangoria Está conformada Por Luis Cortés Vocalista de Tolidos Y por José Antonio Badía Host de Leyendas Legendarias Que pende tan preciosa Tiene usted Y pues bueno Conociendo Badía Nos podemos dar una idea De qué es lo que viene De The Real Antonios O de qué viene De The Real Antonios Esta nueva banda Ya sacó su primer sencillo Llamado La Bruja Embrujada Ni se veía venir El nombre ese sencillo Conociendo Badía Pero bueno También Luis Cortés Hizo una producción Increíble Con el sonido De esta canción O de este nuevo proyecto La neta A mí se me Se me Hace Muy parecido El sonido A The Page Mode Muy muy parecido O sea Este es un sonido Increíble Pero Alguien por ahí Me dijo Wey También es una mezcla De The Page Mode Con Fangoria Entonces Por eso les digo Que Es una mezcla De esos dos Y Está muy chido A mí me gustó El proyecto Suena increíble Es muy bueno Bueno Sabiendo que está Luis Cortés Metido En ese proyecto Sabíamos que iba a tener Un sonido Bastante bueno Y conociendo A Badía Que es un Gran productor De cosas Porque Hace varias cosas Sabíamos que también Iba a meter Su cuchara ahí Para que Fuera algo increíble Y que las letras Estuvieran oscuras Y que el proyecto Fuera algo Tirándole muy Oscuro Pero esto no será Lo único Que vamos a ver De Los Antonios Todo el año Van a estar sacando Nueva música Y A partir de noviembre Van a estar sacando Van a estar armando Un tour Por toda la república Espero Espero que no se limiten A Ciudad Juárez Y alrededores Pero Se supone que En noviembre Lanzan el tour O las fechas del tour Y Pues los estaremos viendo Por algunas de nuestras ciudades Pero Todo el año Vamos a tener Nueva música De Los Antonios Así que Hacianlos en sus redes sociales Y escuchen La Bruja Embrujada Que está Chida Y pues bueno Pandilla Hasta aquí las noticias Por el día de hoy Espero que les haya gustado No se les olvide Suscribirse al canal Recuerden que es muy fácil Solamente piquen Ese botoncito Que está ahí abajo Y listo Todo lo que tienen que hacer A ustedes no les cuesta nada Y a mi me ayudan muchísimo Recuerden que cada suscriptor más Es un taco Que yo me puedo comer Así que suscríbanse al canal También me ponen así En mis redes sociales Que aquí les van a estar apareciendo Recuerden que en Tik Tok Les estoy subiendo clips De todo De todo lo que sale En este canal Los clips Se van a Tik Tok Y algunos a Facebook También Los que no me tumba Facebook Se van a Facebook Pero en su mayoría Se van a Tik Tok Y por ahí en Instagram También les estoy subiendo clipsillos Así que Síganme En mis redes sociales Que aquí están Y no se les olvide Darle like al video Compartirlo con Todos sus amigos Amigas Amigues Novio Novia Helicóptero Mesabanco Con lo que se identifiquen Compártenselo Compártanselo A todo mundo Y pues nada Yo les mando un beso En el fundillo Y los veo en un próximo video Adiós Bye Chido 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 Gracias por ver el video.